Los cancilleres de Colombia y Argentina, María Ángela Holguín y Héctor Timerman, se reunieron hoy en Buenos Aires para repasar los múltiples aspectos de la relación bilateral entre los dos países. Ambos ministros mantuvieron un encuentro en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina. Entre los temas tratados estuvo la integración latinoamericana, según indicó el Ministerio de Exteriores argentino, en un breve comunicado. Buenos Aires destacó que las relaciones entre el país y Colombia se encuentran en una etapa de franca profundización plasmada con la firma del Memorando de Entendimiento de Cooperación e Integración el 18 de agosto de 2011, en el marco de la visita oficial que realizara el presidente Juan Manuel Santos a Buenos Aires. En su encuentro, ambos cancilleres avanzaron en los preparativos de la visita oficial que realizará la presidenta argentina Cristina Fernández a Colombia el próximo mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!